¿Qué tal amigos de Lucha Libre Feminil LLF? Estamos aquí con Bengalí y Artemis. Artemis, desempacada de la comarca lagunera hasta el Estado de México y Bengalí. Comperándote de esta lesión, reapareciendo en los cuadriláteros, ¿cómo te sientes en este regreso a los encordados? La verdad que muy contenta, muy feliz, el poderme dar cuenta que la gente tiene a Bengalí presente y pues qué más, ¿no? Con un grandioso triunfo sobre Lolita y sobre Satania, pero Satania no se me olvida nada de lo que me debes. Oye, sorprendiste y te llevaste la lucha ante una de tus rivales de las que actualmente tienes más rivalidad que Satania. Así es, efectivamente una rivalidad que todavía tiene mucho para dar y sinceramente me ha hecho muchas lucha tras lucha y pues qué más, ¿no? Regresando con el pie más fuerte que nunca. Artemis, ¿cómo te sentiste el día de hoy con Bengalí al lado de ella? Pues súper feliz, súper contenta de estar en el regreso de aquí de mi compañera Bengalí. Más que nada, agradecida con el público que a pesar de que casi no me conoce, me recibió muy bien. De la semana pasada también un súper regreso, ahora esta semana y pues súper contenta por su apoyo. Oye, la gente ya te empieza a ubicar más porque pues la Comarca Lagunera da buenos luchadores y ahora ya están llegando aquí al Estado de México o a la Ciudad de México que estamos pegaditos. Así es, como te lo acabo de comentar, la gente me recibió muy bien y pues quiero que sepan quién es Artemis y de dónde viene. Oye, ¿cuál fue la clave de la victoria del día de hoy, Bengalí? Sí, sinceramente la clave es lo aferrada que fuimos, ¿no? Y perseguir a nuestros rivales una por una, como todo, ¿no? Más fuerte que nunca. Oye, ¿esa lesión que tuviste, cómo fue que nos puedas comentar algo? Me fracturé el radio del codo y este, sinceramente fue una cirugía, me tuvieron que extraer ese radio y pues posteriormente tuve que seguir con cuidados y por supuesto terapias, ¿no? Que fue lo que me ayudó a mi recuperación y pues hoy doy gracias a Dios que solo fue eso y no pasó mayores. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Un mes y medio aproximadamente. ¿Ya te sientes enganchado o todavía te falta un poco para estar al 100%? Un poco, un poco para llegar al 100%, pero sinceramente yo creo que eso no es ningún impedimento. Artemis, ¿qué viene para ti a nivel luchístico? Grandes retos, como lo acabo de decir. Grandes retos se vienen en este 2022 y pues que sepan quién es Artemis, que me reconozcan aún más de lo que ya conocen y de dónde soy. ¿Ese cinturón que ostentas, de dónde es? Es de la Comerca Lagunera de la empresa Aquelaguna fue ganado en contra de Ayacujamada. Pues a una gran luchadora se lo ganaste. Exactamente, una gran rival, una gran luchadora. Pues bueno, con eso demuestro de que estoy hecha. Pues algo más que nos quieran comentar, Bengali. Yo creo que nos siguen Artemis, a mí, su servidora Bengali, por supuesto, porque vamos a dar mucho, mucho de qué hablar. Les agradezco muchas palabras para Lucha Libre Feminina, LLF. Muchas gracias. 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 Gracias.